Bueno, este operativo se marca en unas visitas previas que había hecho la doctora Marcantoño a esta ciudad, en la cual había recolectado datos a través de la Intendencia respecto a la comisión de estos delitos por distintos personajes de esta ciudad. En esas causas estuvieron trabajando, la doctora Marcantoño, pese a algún que otro comentario que hemos escuchado, nunca se apartó de sus causas del vagadero, tenemos alcance en esta ciudad y coordinamos con los fiscales locales también algunas otras causas. Dada la complejidad de este sujeto, que era un sujeto que revestía alta peligrosidad, se encomendó la investigación, cuyos datos habían sido obtenidos a través de la Intendencia con la reunión por los vecinos, y se comisionó, lo cual estoy muy orgulloso, al grupo operativo instalado en Varadero en forma permanente, con gente de Varadero en la especialidad de investigación en el narcotráfico. Esta gente se abocó durante dos o tres meses en forma continua, a determinar que en este barrio, no recuerdo el barrio de Tobárez, la calle Guiral de San 489, decidió un sujeto de nombre de Alberto Manuel Pranto, de 72 años, que se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio. La expulsa de la investigación determinó que era constante el flujo de personas de edad muy jóvenes que acudían a este domicilio a efectuar compras de estupefacientes. Se determinó que el mismo comercializaba de manera distinta con la vena de marihuana, y era incesante, como les repito, las tareas de campo y observación que hicieron en el lugar, con la prueba colectada por el personal local de acá, se solicitaban las órdenes de saneamiento. El juez interviente a San Nicolás, el mismo avaló la tarea policial, otorgó las órdenes, y bueno, y hoy se hizo presente el comisario Gabriel de Saldaña, que es el jefe departamental de todo el departamento de San Nicolás, de los bailistas, junto a su comisario Zarco, que es el jefe de operaciones Raffaelli, con todo el equipo de baladero, gente de San Pedro y otras localidades. Si bien en un solo lugar, el sujeto este debido a antecedentes personales y otros delitos vinculados a otras especialidades, podía repetirse esta peligrosidad. Por tanto, se trajo un buen equipo personal policial, había perros pítulos en la zona, bastante agresivos, pero bueno, se logró con el profesionalismo reducir al sindicado y de la requisa se obtuvo una gran cantidad de elementos probatorios. Es decir, encontramos bocadina fraccionada para la venta, marihuana fraccionada para la venta, todos los elementos del tipo penal, bolsas para fraccionar, elementos indicadores para fraccionar, para envolver balanzas, dos balanzas al respecto de funcionamiento, cartuchos de armas de fuego, dinero en efectivo, y el teléfono celular con cual este sujeto realizaba sus contactos con los clientes de baladero. Hacia ellos, a las 7 de la mañana, la doctora Macantonio recibió la indicación de los resultados obtenidos que le impuso la aprehensión a este sujeto, el cual, en este instante, está en San Nicolás siendo indagado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. ¿Tiene conocimiento por qué, o cuáles son las causas anteriores que tenía en su haber? Mire, nosotros esos dichos los sostenemos con el sistema nuestro sin carga de causas judiciales por persona. En el mismo consultado, el mismo, previo a venir a casa, a ver quién es la persona sindicada y qué grado de peligrosidad reviste para que evaluemos el número de fuerzas policiales que convocamos, el mismo tenía antecedentes de causas con la utilización de armas de fuego. Y, es más, en el domicilio allanado hemos secuestrado proyectiles de calibre 32, proyectiles de 9 milímetros, proyectiles de armas de escopeta. Por lo tanto, con los recaudos, vino el personal suficiente y, bueno, esta persona irrumpimos a las 4 de la mañana que lo agarramos durmiendo. Doctor, lo de los perros, la utilización de estos perros o tener estos perros en el domicilio era una manera también de, digamos, de cobertura que buscaba este sujeto? Mire, señor periodista, yo observé personalmente como un perro de los que estaba ahí mató y se comió un gato en mi presencia. ¡Qué bárbaro! Imagínese, a un ser humano le puede hacer lo mismo, con una orden. ¡Qué bárbaro! Pero, bueno, el personal vino con elementos como para justificar si algún perro no quería atacar. Y, bueno, después los mismos fueron atados y a la guarda de la mujer del investigado. ¿Por qué la doctora no llegó ella misma a encabezar la conferencia de prensa? Por un lado, y por otro es, bueno, si estaban enterados de todo esto y qué cree que hubo en cuanto a esa versión o desde dónde circuló esa versión. Bueno, a primer medida le puedo decir que la doctora Marcantonio hoy acá no está presente por una cuestión de salud personal. Ella está atravesando un cuadro gripal hace dos días. Tenemos trabajo en dos ciudades de este departamento judicial. Hoy a la tarde y a la noche también está preparando esas causas. Tengo que decirle que nosotros pertenecemos al Poder Judicial. El Poder Judicial se aboca íntegramente a su labor, cual es la de investigar todos los delitos que lleguen a nuestro conocimiento por parte de las fuerzas policiales de los vecinos. En el marco de nuestra jurisdicción, nosotros tenemos competencia originaria y primaria en la ciudad de San Nicolás. Pero dado a que tenemos una fiscalía en San Nicolás especializada en estupefacientes, la cual está dotada de numeroso personal, tecnología, acceso a toda la repartición del Estado Nacional e Internacionales, prestamos colaboración en distintas ciudades. Dada la complejidad de algunas investigaciones, las mismas son monitoreadas de San Nicolás. Y nosotros, bueno, nos hemos hecho presentes en su momento. Después hubo alguna noticia que, sí, es cierto, por ahí tomamos conocimiento por mirar alguna página de un diario, la cual desconocemos el alcance, la motivación, la intencionalidad. No, nosotros no evaluamos, nosotros trabajamos a disposición de todo el Departamento Judicial. No obstante ello, las causas que ameriten nuestra presencia o que los fiscales de Varadero requieran nuestra asistencia, estaremos presentes. Gracias.